Que ya no te quiero Y que es tan borracho Y que ya no te quiero Se llama, fíjate que sí Pero toda la versita la bonita del corazón regal Y que es tan borracho 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 Quiero que te sepas Que ya no te quiero Y que es tan borracho Recordar te puedo Y que es tan borracho 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 Si te vas a dar miedo Y te amo todo mi Dios Pues fíjate que sí Y arriba la vieja chismona ¡Suega!